Hola a todos, soy José Carlos Cortizo, cofundador y director de marketing de Brainsins. Quería agradecer a Miguel y a Manolia por invitarnos hoy aquí y voy a hablar... No se ve, perdona. Voy a hablar de la evolución del comercio electrónico desde la parte tecnológica a un modelo en 5 capas, que es una extensión de lo que nos han estado contando desde e-commerce tools. Y para ello voy a empezar, que ahora en un ratito os lo contaré un poco, viendo la evolución del comercio electrónico, para los que no lo tengáis tan de cerca, veis cómo ha evolucionado en estos años y sobre todo, cómo eso ha ido condicionando el desarrollo tecnológico. Primero, bueno, presentarme, soy cofundador y director de marketing de Brainsins, como os he comentado, pero además he tenido relación con muchos otros proyectos de comercio electrónico, como Business Angel, por ejemplo, en Sintelantal, que fue adquirido por Yastit tanto en España como en México, Fotografía e-commerce, Adpure, que es una plataforma de marketing contextual y otros proyectos siempre relacionados bastante con el comercio electrónico y el marketing digital. Para que podáis tener un contexto de qué hacemos en Brainsins, porque eso también guía mucho la visión que os voy a compartir hoy, Brainsins somos una plataforma de personalización de la experiencia de compra en comercio electrónico, donde recomendamos productos en función de los intereses de los usuarios, recuperamos carritos abandonados, mandamos newsletters personalizadas, integramos gamificación y otros elementos que generan engagement. Al final lo que intentamos es conocer muy profundamente al usuario para irle guiando por el proceso de compra para aumentar la conversión, las ventas y el valor medio del carrito. Actualmente tenemos más de 200 clientes en todo el mundo, el 99% de ellos son e-commerce, en estos 5 años que llevamos de vida hemos trabajado para 350 tiendas online, por lo tanto tenemos una visión muy clara de cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido evolucionando la tecnología, las necesidades de los e-commerce, tanto de todos los tamaños, pequeños, medianos y grandes. Un poco lo que os decía, quiero empezar hablando de la evolución del comercio electrónico, porque nosotros al final siempre se ven noticias del comercio electrónico en España, creza el ritmo del 20%, del 30%, unos números exagerados, y parece que esto lleva siendo un negocio enorme desde hace mucho tiempo, pero apenas hace 15 años el volumen del comercio electrónico, estamos hablando en España de unos 200 millones de euros, es decir, un volumen irrisorio. Sí que es verdad que se ha multiplicado este volumen por 90 en estos 15 años, pero al final a día de hoy, aunque ya empieza a considerar un volumen representativo, sigue siendo un porcentaje muy pequeño del retail, de hecho para muchos retailers tradicionales que ya tienen tienda online, el e-commerce supone el 3, 4, 5% a día de hoy de todas sus ventas, que ya empieza a ser algo considerable, pero también sigue siendo para muchos una parte relativamente despreciable. ¿Qué es lo que condiciona todo esto? Que no se le ha puesto todo el cariño necesario, o no sé, hasta a día de hoy, en todos los proyectos online, sobre todo por la parte de los retailers más tradicionales. Quería guiar un poco esta evolución con algunos momentos clave para contextualizar un poquito mejor este crecimiento. Al final, estamos hablando que hace 20 años, en el 95 Amazon vende su primer libro por internet, ahora hace 20 años, en el fondo fue ayer, y bueno, internet, yo aquella internet costaba encontrar cosas, apenas había cosas, y sale prácticamente el primer e-commerce relevante. En el año 99 sale Zappos, no sé si lo conocéis todos, es un e-commerce de calzados que luego fue comprado por Amazon, y en el año 2000, para mí es un punto interesante, sale OS Commerce, que seguramente muchos no lo conozcáis, que fue de las primeras plataformas para que tú te pudieras crear tu propia tienda online, open source y disponible al mercado. Al principio era el líder, que era prácticamente la única, y ha ido desapareciendo con el tiempo. Pero bueno, a partir del año 2000, alguien con conocimientos técnicos se podría montar su propia tienda online de una forma más o menos fácil y rápida. Lo de fácil y rápido lo dejamos entre comillas, porque eso nunca es fácil o rápido. En el 2007 sale Magento. Magento a día de hoy, por decirlo así, es la plataforma de comercio electrónico, open source, más utilizada entre los retailers de un determinado tamaño. En España, por ejemplo, tiene mucha más penetración PrestaShop, pero son tiendas muy pequeñitas, muy do-yourself, mucho proyecto emprendedor, digo, de proyectos de autoempleo, que están muy bien, pero no permite determinadas capacidades, y los retailers que ya crecen un poco, están utilizando Magento. Pero, por decirlo así, hasta el año 2007, no surge esta plataforma que a día de hoy es tan relevante. En el año 2010, Zara abre su tienda online, y eso supone, al menos en España, un importante punto en flexión. ¿Por qué? Porque ya el resto de retailers empiezan a decir, y hay alguien que está apostando muy en serio por el comercio electrónico. A día de hoy, Zara no desvela muy claramente sus cifras, pero ya empiezan a manejar unos volúmenes de comercio electrónico muy relevantes. Hay otra noticia desde el 2012, que decía que el corte inglés se convierte en el e-commerce es por el más tráfico. Lo pongo ahí, porque hasta unos años antes, la apuesta del gran retailer que tenemos en España por el comercio electrónico era prácticamente nula, y el 2012 fue ayer. Y en el año 2013, en media, el e-commerce ya representa el 2% del retail en España. Es decir, hasta hace nada, el e-commerce, lo que dicen a los americanos, pinouts, prácticamente no aportaba nada. Y sin embargo, prácticamente a día de hoy tenemos gente como Juan Ross de Mercadona, que dice que las ventas online para Mercadona les dan dolores de cabeza. Que es verdad, al final para ellos, el proceso logístico que supone realizar una compra online para ellos, que tienen que tener gente en los supermercados recogiendo los productos y preparando los carritos, de la compra, pues es un proceso muy costoso, en tiempo y recursos, que muy seguramente no le merezca la pena. ¿Por qué? Porque para que esto merezca la pena tienes que tener un volumen muy fuerte, tener centros especializados, y todo automatizado lo máximo posible. Toda esta evolución está muy bien, y sobre todo yo lo que quiero representar con esto es que estamos en pañales. Todas las noticias de que el comercio electrónico despliega y demás, es verdad, pero todavía estamos muy en pañales. Cuando analizas la evolución del comercio electrónico un poco más desde la perspectiva del consumidor, ahora aquí lo analizamos en función de las búsquedas que hacen los usuarios en internet, vemos que esta es la evolución de la búsqueda a comprar en el tiempo. Aquí va creciendo poco a poco, pero más o menos plana, y esto es el año 2011 donde se ve un cambio de tendencia. En el año 2011 la gente ya empieza a buscar más cosas que contienen la palabra comprar. ¿Por qué? Porque la gente ya está más predispuesta a realizar compras en internet, compras de moda, por ejemplo, que hasta hace unos años compras ropa por internet era de frikis, como digo yo, soy muy tecnológico, y cuando decías oye, voy a comprar no sé qué por internet, y decían, ¿pero cómo te vas a comprar unos pantalones por internet? Bueno, es posible y todo eso irá creciendo con el tiempo. Aquí, que se ve mal, perdona que lo he hecho muy pequeñito, están las búsquedas de Zara, Mango y Bershka en internet para ver tres retailers de moda, cómo se han ido buscando a lo largo del tiempo. Y pasa algo similar, estos años 2011, lo mismo, de repente la gente está más dispuesta a buscar marcas por internet para ir a comprar a sus tiendas online y cuando no es para comprar la tienda online es para informarse sobre los productos para posteriormente comprar, ya bien sea en tienda física, por internet, por el móvil o por donde sea, pero hay una mayor tendencia. Por lo tanto, nosotros vemos un primer punto de inflexión en el despegue del comercio electrónico en España en el año 2011. En ese punto también, consideramos que el e-commerce deja de ser un negocio tecnológico. ¿Por qué? Porque hasta el 2011 muchos de los desarrollos de e-commerce eran desarrollos propios, había muchísimo poor player, es decir, mucha empresa que solo vendía por internet, que no tenía tiendas físicas, que estaba montada por equipos con un corte muy tecnológico y por ello utilizaban tipos de tecnología como Magento, como e-commerce, hacían el desarrollo propio, primaba mucho esa parte tecnológica. En el año 2011 también se empiezan a posicionar de forma más fuerte los retailers tradicionales, aún así a día de hoy hay muchos retailers que venden bastante, con rangos entre 50 y 150 millones de ventas brutas de la empresa al año que todavía no tienen un e-commerce o la plataforma de e-commerce que tienen realmente es muy precaria, pero a partir del 2011 ya vemos que muchos de ellos empiezan a apostar y el perfil de gente que trabaja en el comercio electrónico empieza a ser más variado. Pasamos de ese perfil más tecnológico del poor player a un perfil mucho más centrado en negocio que entran perfiles de marketing y esos perfiles por lo general la tecnología les da más miedo les limita mucho más y por lo tanto hay que cambiar un poco el paradigma. Es decir, cuando un negocio lo maneja una persona tecnológica se puede apañar con tecnologías más duras pero cuando el negocio se empieza a gestionar desde negocio y marketing tenemos que dar herramientas que faciliten todo esto. Como os decía, hasta el 2011 el porcentaje de tiendas online que tenían desarrollos propios era muy elevado y a partir de ese momento empieza a virar. Luego vemos un segundo punto de inflexión que ha pasado en 2015. Nosotros al menos no hemos notado muy directamente la relación con nuestros clientes y con nuestros potenciales. Nuestros potenciales clientes. Para la mayoría de los retailers multicanal la tienda online ya es la primera tienda de todo el grupo. Es decir, es la tienda que más vende y en muchos casos es la tienda que más vende con diferencia. Eso que implica que internamente la venta dirección de que hay que apostar y meter más recursos en la parte online resulta más fácil y más evidente. Aún así, no en todos los casos. Veíamos el caso de Mercadona. Para que tengáis de referencia Mercadona es el retailer de alimentación que más venden online en España y es el que peor plataforma tecnológica tiene de los grandes muy seguramente. Es decir, aún siendo líder no consideran que deban apostar tanto. Consideramos que se acaba la fase experimental y os cuento esta fase experimental porque hasta hace dos o tres años nosotros íbamos a hablar con muchos retailers y los equipos de e-commerce eran prácticamente startups dentro de una gran compañía. Era un equipo de una, dos, tres personas con recursos muy limitados en muchos casos con falta de conocimientos porque no tenían esa experiencia y de hecho esa experiencia es complicada porque dices ¿de dónde consigues la experiencia? La experiencia la tienes que traer de gente que haya trabajado ya en este tipo de cosas. No había gente que hubiera trabajado en proyectos similares. ¿Vale? Por lo tanto había que generar conocimiento y experiencia dentro de las empresas. A día de hoy nosotros hemos visto como clientes nuestros que hace unos años tenían equipos de uno o tres personas a día de hoy tienen equipos de diez o treinta personas dentro de e-commerce. Esto hace que el día a día de los retailers en la parte online sea bastante complicado. Entonces o tienes un perfil técnico dentro o estás absolutamente limitado. Eso ha hecho por ejemplo en los últimos años hemos visto mucho la tendencia de tengo un partner tecnológico pero contrato uno o dos expertos en tecnología que integro dentro del equipo para poder hacer las tareas del día a día mucho más rápidas. ¿Vale? ¿Cuáles son las problemáticas de tener la plataforma e-commerce como eje central? Genera mucha frustración en el equipo. ¿Vale? En fin, si cada vez que a ti se te ocurre una campaña tienes que hacer una planificación a semanas o meses vista para poder crear dos páginas y hacer tres cositas resulta muy complejo. Es poco operativo. Y al final la gente pues se te quema. ¿Vale? En muchos casos siguen siendo cajas negras donde tú no tienes visibilidad de qué narices pasa ahí. Se hace un pedido está ahí no sé si ahí da el RP si no se pierde todo y como es complicado utilizar pues no puedes profundizar y ver qué es lo que está pasando. La parte transaccional prima totalmente sobre la experiencia de compra. Es decir hay muchas cosas que no se hacen no porque no se puedan hacer sino que porque la plataforma que tú has elegido por defecto las hace de una forma y modificar esa forma hace que el proyecto sea mucho más caro. Por lo tanto al final tiramos siempre a hacer las cosas según nos marca pues el magento prestasob de turno en lugar de como nosotros consideramos que sería la mejor experiencia de compra. fuera de la parte transaccional tienen muy pocas funcionalidades o muy poca especialización lo que nos contaba la gente de Commerce Tools al final si alguien algún día tiene la oportunidad de ver un magento eso como se crea una página de contenidos es un dolor y no te da ni la décima parte de posibilidades que te da un gestor de contenidos como Magnolia. De hecho la mayoría estas plataformas tienen plugins o extensiones que son competencias también de lo que hacemos en BrainSings que te ofrecen productos recomendados que te envían emails de recuperación de carritos pero lo mismo tienen muy poca especialización muy poca funcionalidad y son complicados de utilizar. Y al final también esta parte importa mucho cuando haces una migración de plataforma tienes un dolor de cabeza brutal porque al final lo tienes todo en cierta manera concentrado en un punto pero concentrado de mala manera que hace que cuando te plantees ese cambio de plataforma que muchas veces pasa pues de un software propio a un Magento de un Magento a un Hybris un IBM o una plataforma más grande prácticamente lo tengas que tirar todo te tires muchos meses sobre todo tratando y exportando y limpiando datos para llevarlo de un lado para otro para volver a empezar de cero. luego al final lo que os decía antes los equipos van creciendo pasamos de equipos de uno a tres personas a un orden de magnitud mayor y por lo tanto pasamos también de ese fuerte background tecnológico a equipos multidisciplinares muy especializados en distintas áreas en este punto es importante que la tecnología empieza a ser un facilitador porque se está convirtiendo en un stopper total para estos equipos y debemos tener mayor capacidad mayor especialización para cada una de las áreas con todo esto ¿cuáles se ven mal los colores? estos son cajitas grises esto es un ejemplo de algunos de cómo podría estar integrado un e-commerce hemos visto muchas cosas como esta todo está integrado por ejemplo vamos a poner aquí vamos a llamarle Magento por ejemplo que sería un caso muy habitual tengo el Magento lo tengo integrado con la parte logística con mi RP aquí integramos nuestra solución de personalización lo integro con el CRM con un sistema de email con un gestor un pin que es de gestión de productos con los pagos tengo otra serie de integraciones vía javascript para Google Analytics y demás un montón de integraciones hacia la plataforma de e-commerce pero además muchos de estos sistemas necesitan estar interconectados entre sí si yo hago un email marketing bien hecho lo tendré que tener integrado con mi CRM para saber cuándo estoy impactando a mis clientes que consigo con ellos y demás el CRM debería estar integrado con la parte de personalización porque yo con personalización estoy impactando también en la web o fuera de la web al usuario por múltiples canales entonces empieza a complicar todo mucho porque todo va a la plataforma pero además todo tiene que estar interconectado entre sí porque la plataforma de e-commerce no da mucha visibilidad hacia afuera esto hace que al final los proyectos a día de hoy hemos visto tiendas que por dentro son una guarrería hablando mal que hace que cada vez que implementes una nueva funcionalidad muchas veces no sepas cómo abordarla cuando cambias una cosa fallan 50.000 otras cosas es un modelo muy complejo de mantener y hacia dónde estamos evolucionando hacia una ordenación una ordenación de todo esto y una separación en capas como comentaba la capa de contenidos por encima por debajo una capa que sería una evolución del CRM luego profundizaremos nosotros llamamos Customer Relationship Automation la automatización de las relaciones con los clientes la capa transaccionalidad la capa de operaciones y una capa por debajo de negocio cada una de estas capas a día de hoy incluiría un montón de tecnologías distintas de hecho aquí incluiría un CRM una suite de Marketing Automation una solución de personalización una solución de Click to Chat o lo que fuera en la parte de transaccionalidad tendríamos un Commerce Tools el sistema de pagos y un montón de otras cosas y lo que estamos viendo también como tendencia es que dentro de cada una de estas capas todos los sistemas están tratando de ser una solución all in one dentro de esa capa es decir ser cada vez más completos ¿para qué? para evitar tener toda esa interconexión entre pequeños sistemas que además no te da una visibilidad suficientemente fuerte o global de cada una de esas partes ahora iremos entrando en cada una de ellas la capa de contenidos ¿para qué nos sirve? lo han contado la gente de Commerce Tools lo resumo un poco y doy también un poco nuestra visión principalmente para aportar valor más allá de la transaccionalidad todo lo que nos han contado ellos yo estoy totalmente de acuerdo al final los usuarios buscan contenidos muchas veces te maravillas por determinado contenido te engancha determinado contenido acerca de un producto que es lo que te hace que puedas comprar sin embargo a día de hoy nos centramos prácticamente y exclusivamente en la parte transaccional ¿vale? una buena capa de contenidos permite al equipo de marketing definir una experiencia de compra buena sin preocuparse tanto de cómo se va a gestionar la transaccionalidad mayor facilidad de adaptación de los contenidos a los canales ¿por qué? porque a día de hoy todos decimos que somos multicanal porque nuestra web es responsive pero el contenido que estás viendo en escritorio es exactamente igual que el contenido que ves en el móvil y sin embargo en el móvil tus necesidades son distintas ¿por qué? porque aquí no necesito imágenes así de grandes las necesito así de pequeñas cuando uso el móvil a lo mejor estoy en una tienda y quiero comparar precios facilítame eso ¿vale? es decir al final cuando hablamos de canales no solo es que reduzcamos los contenidos o adaptemos eso un poco al tamaño del terminal tenemos que adaptarlo uno a la conectividad que tiene dos a la necesidad del usuario en ese momento y esto una plataforma de e-commerce tradicional un gestor de contenidos tradicional de e-commerce no nos lo ofrece mayor rapidez a la hora de gestionar los contenidos pues lo que os decía antes poder un día determinado decir voy a lanzar una campaña específica por algo que está pasando ahora y poder hacerlo con una cierta rapidez no tenerlo que hacer con planificación de semanas vistas contenidos más complejos y cada vez más interactivos es decir en e-commerce la foto de producto por ejemplo es un básico pero es que ya hay fotografías de producto 360 grados que puedes girar el producto por todos los ejes que además cuando lo giras va cambiando el producto de color o va cambiando de forma para que tú puedas ver las distintas perspectivas vídeos de productos más hay vídeos de producto interactivo cada vez todo esto se va complicando más y además el usuario lo requiere porque cuando tú estás comprando online no puedes tocar el producto y tenemos que ser capaces de transmitir esa experiencia offline de ver el producto en su máximo esplendor al canal online si queremos convencer a nuestros clientes lo mismo un buen gestor de contenidos no va a permitir todo esto sin embargo una plataforma ahí como es tradicional la parte de contenidos la gestiona muy mal por lo tanto no nos va a facilitar todo esto en esta capa pues también tendremos un gestor de contenidos digitales para poder aprovechar los múltiples canales porque ahora pasa mucho que yo hago fotografías de producto para la tienda pero hago otras para redes sociales no sé que ya las tengo hechas tenemos que dar visibilidad a todos los contenidos que tenemos realizados para nuestro e-commerce para que los podamos utilizar en las distintas áreas la capa transaccional tiene que ser independiente al final del marketing de hecho muchas veces la persona de marketing asume que eso está funcionando que eso tiene que funcionar bien y no le tiene que dar mayor importancia ¿vale? si está separada la parte transaccional del contenido nos facilita mucho la migración de esos contenidos de una plataforma a otra o nos permite crear nuevos canales de venta de una forma más fácil ¿vale? es decir si yo ahora quiero hacer una app y ya tengo una API como la de Commerce Tools pues me conecto contra su API no tengo que hacer el lío de conectarme contra más gente y ver cómo lo hago ¿vale? por eso a mí el enfoque del API me parece muy potente porque como estamos yendo a un entorno omnicanal el tener un punto muy pensado para integrar con otros sistemas de forma rápida y fácil nos va a facilitar toda la vida además de la parte de gestionar las transacciones es muy importante la parte de los pagos que parece simple pero no es tan simple sobre todo cuando nos vamos a internacionalizar ¿por qué? porque hay países donde las tarjetas de crédito no se usan tanto en España por ejemplo somos mucho de tarjeta de crédito y o de Paypal en otros países no se usa Paypal no se usan tarjetas de crédito se hacen transferencias bancarias o existen otros métodos de pago por lo tanto debemos tener algo una plataforma que nos permita a la hora de expandirnos añadir o quitar métodos de pago o incluso personalizar esos métodos de pago en función del país en función del volumen del dinero que representa la compra en ese momento ¿vale? lo que ponemos aquí esta capa independiente facilita toda esta incorporación de nuevos métodos de pago la capa que nosotros llamamos de CRA que es de automatización de relación con los clientes es una evolución de algo que ha estado pasando en los últimos años tenemos por un lado CRM que es donde tenemos toda la información de nuestros clientes por otro lado la parte de marketing automation de automatización del marketing automatización de envíos de emails en función de necesidades o comportamiento del cliente ha dejado un carrito abandonado pues se lo recuerdo hace más de un mes que no entra a la web le voy a mandar una promoción especial pero solo para él ¿vale? porque hasta ahora muchos retailers básicamente lo que han hecho es push tengo una base de datos lo voy haciendo crecer y cada 15 días me envío newsletter todo el mundo los mismos contenidos haya accedido o no haya accedido a la web los trata todos por igual todo esto ha ido evolucionando ¿vale? en este punto todos estos software pues plataformas como nosotros de personalización plataformas de marketing automation o plataformas de CRM todos estamos convergiendo al mismo punto estamos yendo a la misma dirección que es a integrar todos estos productos ¿para qué? para tener una mayor visibilidad ¿vale? no tiene sentido que yo a ti te mandé una newsletter hoy cuando ayer te mandé un email de recuperación de carrito ya te estoy impactando seguramente más de la cuenta y eso te va a generar rechazo en lugar de ayudarte a la compra entonces nosotros por ejemplo llevamos un año trabajando en esa evolución a CRM hemos incorporado toda la parte de automatización de marketing y ya vamos integrando toda esa visión 360 del cliente en un panel para poder generar campañas cada vez más segmentadas ¿vale? esto nos va a permitir varias cosas una automatizar todo el flujo de comunicaciones con los clientes para exprimirles el máximo valor sacarles el máximo valor sin generar rechazo de hecho en este entorno que os comentaba donde los costes de captación de cliente cada vez son más altos por la competencia tenemos que conseguir que el lifetime value es decir el valor que nos va a dar ese cliente a lo largo de su vida sea cada vez mayor ¿vale? eso si lo aumentamos podemos ser rentables si no pasa lo que le está pasando a muchos e-commerce que dejan de ser rentables pasan de ser proyectos bueno un caso grupal ya ¿no? con la adquisición que se ha realizado últimamente viene mucho porque ha estado perdiendo rentabilidad cada vez le cuesta más competir cada vez gasta más y le exprime menos a sus clientes porque una vez captados se van a otro lado es decir si queremos ser rentables tenemos que tener toda esta parte muy bien trabajada y también con esta visión única se facilitará mucho el tener una visión y poder ejecutar de una forma coherente estrategias relacionadas con los clientes que hasta ahora se hacían de forma muy parcial lo que os decía los impactábamos por muchos lados yo veo mucho con el caso con el retargeting el retargeting pasa que tú abandonas un carrito abandonado y estamos nosotros mandando imes de recuperación de carritos Criteo que te está persiguiendo por las búsquedas en web cuando vas a Facebook te persigo igual ¿por qué estamos invirtiendo tanto en perseguir al usuario por tantos canales en lugar de ser capaces de determinar por qué canal tenemos que persiguir a este usuario en concreto y si ya le he hecho un impacto y por un canal no lo hago otro impacto por otro canal hasta dentro de determinados días pues hasta que no lo integremos no lo vamos a conseguir la capa de operaciones es una capa que siempre ha existido pero siempre se ha hecho mal ¿vale? pero al final siempre hemos tenido los RPs que tienen que ser el cerebro de toda esa lógica de negocio pero sin embargo cuando se han integrado soluciones de e-commerce muchas veces se ha derivado parte de esa lógica de negocio al magento de turno o a la plataforma de turno ¿por qué? porque resultaba más fácil hacerlo así por lo tanto a día de hoy hay muchos e-commerce donde una parte de la lógica de negocio por ejemplo tengo grupos de clientes y esos cada uno tiene un precio distinto solo tengo metido en la plataforma de e-commerce y luego toda la parte de procesos y logística lo tengo en el RP cuando hago una migración además de migrar la plataforma de e-commerce tengo que migrar esa lógica de negocio esta lógica tiene que estar totalmente metida en el RP ¿vale? el RP se va a conectar evidentemente con la plataforma de e-commerce muchas veces necesita tener visibilidad con el CRM por eso las figuritas que teníamos con cajitas tenía cada una de ellas a un lado y tener toda esta lógica de negocio bien integrado en un RP nos facilita también mucho toda esta evolución hacia el omnicanal ¿vale? porque ya tengo una lógica implementada y me da igual el canal no tengo que estar creando una app una aplicación e-commerce cualquier cosa para cada canal y volverla a meter la lógica en todos ellos generando lógicas inconsistentes en función del canal ¿vale? tenerlo todo bien integrado aquí también nos permite tener una mayor inteligencia y poder predecir necesidades parece mentira pero hay retailers con determinados tamaños ya grandes que no son capaces de hacer análisis y predecir la demanda que van a tener para hacer las compras de la forma más inteligente posible ¿vale? y por último vemos una capa de negocio esto en muchas empresas de gran consumo ya está mucho más asentado que la utilización al final de business inteligen sobre todo los datos del negocio para poder extraer conclusiones generar distintos dashboards para cada uno de los departamentos principales para que tengan visibilidad de lo que realmente tienen que tener visibilidad pero sin embargo en retail sobre todo la parte de consumo al cliente final no se ha trabajado absolutamente nada entonces hay mucha gente que se lanza al e-commerce pero como pollo sin cabeza no tienen una idea de cuánto van a estar vendiendo dentro de X meses qué tendencias se llevan y demás al final ya empieza a haber muchas herramientas verticales que facilitan todo esto hace 5 o 10 años todo esto eran desarrollos muy complejos cada vez resulta más fácil integrarlo en los negocios y hace falta cada vez más perfiles de data science de gente que sea capaz de manejar esos datos que tenga conocimientos también de negocio para poder irlarlo todo de una forma adecuada ¿cuáles son las ventajas? he puesto ventas no sé por qué pensando en vender lo que tiene el e-commerce las ventajas de un modelo en 5 capas al final mayor independencia entre las áreas de responsabilidad y las responsabilidades mejor definidas que hasta ahora nosotros al menos en nuestra experiencia en el 90% de los casos las responsabilidades no están para nada definidas y eso es el mayor cuello de botella si lo tenemos separado en capas también es más fácil que surjan estándares de interconexión entre sistemas es decir si sabemos que vamos a tener una capa muy bien definida cerrada y otra muy bien definida ERP y que necesitan una serie de necesidades de datos pueden surgir estándares que permitan comunicarse fácilmente de forma que si yo cambio uno de ellos no tenga que rehacer todo un proyecto enorme solo cambio esa pieza la información va a fluir de forma más directa y controlada no pasará por un único punto como estaba pasando hasta ahora sino que irá por donde tenga que ir las dependencias evidentemente están mejor definidas esto nos va a llevar a que haya una concentración de players lo que os decía antes concentración de tipos de herramientas y además de distintas empresas en cada una de las capas para generar menos opciones también creemos que esto va a llevar una reducción de costes porque las plataformas van a ser dentro de cada capa cada vez más capaces de hacer todo lo que necesitas hacer es decir en lugar de contratar cinco herramientas contrataré una o dos que me van a dar casi todas las funcionalidades por lo tanto aunque la herramienta así sea más cara es más barata que la suma de todas ellas eso hace también que para los equipos sea mucho más fácil de gestionar porque no tienes que conocer cinco herramientas distintas sino una de ellas y cada una de ellas nos va a dar una visión más clara y esto es todo si tenéis cualquier duda o pregunta o lo que sea encantado de responderlas tanto ahora como en el cofio como queráis gracias una preguntita por ahí hay una hola bueno mi pregunta igual no está tan relacionada a la gestión de contenido o el análisis de los datos a la información que se captan a través de bueno de la transacción e-commerce sino más a pues como observador y pionero de la evolución de e-commerce en España que parte ha jugado y juega la seguridad porque entiendo que digamos que sigue siendo una parte muy grande de convertir esos usuarios que acceden a un portal y que tengan esa seguridad de que los datos que dan ya sean datos personales tarjetas de crédito o lo que sea transmiten de una manera segura y que parte crees que ha jugado en ese desarrollo en la evolución del e-commerce muy buena pregunta realmente es uno de los factores determinantes para que en los últimos años cada vez más la gente esté más dispuesta a comprar a día de hoy algo que no pasaba hace unos años a la gente el candadito del navegador ya le suena prácticamente todo el mundo es decir la gente ya es más consciente de que cuando va a hacer una transacción es bueno que busque una serie de elementos de referencia ese candadito de seguridad que no te salte ninguna cosa rara en el navegador que tengas sellos de calidad confianza online visa paypal entonces la gente por un lado por formación o por conocimiento de medios de comunicación los medios de comunicación se ha hablado mucho sobre esto se ha ido formando y por otro lado también hay un tema de cosas que tú ya has visto también las buscas es decir cuando tú has entrado en una web y has visto determinados sellos que te han transmitido una cierta confianza los buscas en otras tiendas a día de hoy para eso ya son casi los básicos del e-commerce es decir si tú no tienes un certificado de SSL si no tienes unos sellos de confianza online de visa de paypal y no trabajas toda esa parte que genera confianza al usuario el usuario no te va a comprar hace a lo mejor 5 o 10 años podría tener miedo pero si no tenía otra opción podía que se arriesgara yo he hecho algunas compras hace unos años pues que me las jugué y no llegaron te las jugabas pero a día de hoy tienes tantas opciones que lo buscas sí o sí para mí ha jugado un papel muy muy importante al igual que ha jugado un papel muy importante el tener buenas experiencias es decir los Bybee Privalia y demás que han sido como los pioneros de la venta de moda en España han conseguido que mucha gente que no había comprado online comprara tuviera una buena experiencia a partir de ahí le resultará más fácil aún así estamos aún un poco en bragas entre comillas en muchas cosas es decir el usuario lo busca hay un cierto nivel de conocimiento pero todavía sigue habiendo en determinadas generaciones bastante miedo es decir las generaciones más mayores cuando salen estadísticas todavía tienen miedo a hacer la compra online o sea dentro de que ya es un básico lo podemos mejorar así en general ¿qué diferencia ves en la comercialización online de un servicio? porque en cuanto a un bien está yo creo que es algo que está más manido muy claro la forma de revenderle algo que ya le ha gustado pero un servicio ¿qué diferenciación ves para un icono? para mí es más una diferenciación de quién es el comprador porque muchas veces depende del tipo de servicio pero muchos de los servicios son más para entornos B2B o para un comprador más exigente también pasa con los servicios que la variabilidad o el número de servicios que vendes es mucho más reducido ganas en que es más simple el proceso de compra sin embargo dependiendo del tipo de servicio si es un servicio muy caro la toma de decisiones es más compleja si nosotros por ejemplo vendemos un servicio tenemos bastantes clientes que contratan online pero la toma de decisión de un cliente B2B en este caso es mucho más larga la tienes que guiar de mucho antes tienes que generar mucha más confianza pues con contenidos y otras estrategias sin embargo la venta de un producto es mucho más rápida dependiendo también del producto de hecho hay productos que son tan caros que se pueden asemejar a la venta de un servicio para mí depende muchas veces más del coste y del decisor que realmente de otra cosa ahora bien también estamos en muchos casos de gente que vende servicios online que se piensa que como vende un servicio lo vende un comprador empresa no tiene que darle todas esas cosas de confianza de seguridad de información para que el usuario conozca lo que está comprando no tienes que darle lo mismo que a un cliente de la calle o un entorno B2C y eso es mentira al final tienes que dar mucha más información incluso porque son servicios más especializados de los que hay menos información no sé si va por ahí la pregunta si quieres de tal forma luego en el cofí si me explicas un poco más el servicio la tipología de servicios te trato de dar un poco más de feedback hola José Carlos hola primero enhorabuena por la presentación ha sido bastante ilustrativa te recuerdo soy Pablo Camacho Grupo Ruiz Empresa Transportes tenemos nosotros la complejidad de vender un servicio en este caso tremendamente caro sobre todo para el consumidor final es verdad que tenemos clientes que son organismos y bueno y empresas pero tenemos clientes que es el consumidor final sobre todo para el transporte discrecional es decir nosotros vendemos autobuses pues para un evento o para este evento por ejemplo pues trasladamos ese grupo de personas de un punto a otro entonces este tipo de transacciones es bastante más caro que comprar algo ropa o cualquier otra cosa entonces encontramos esa barrera de entrada y es un poco bueno también siguiendo el hilo de la pregunta de antes el servicio caro y esa problemática que tenemos por lo tanto también aprovecho para preguntarte hasta qué punto consideras que el sello este tipo de sellos de confianza online que has mencionado antes es importante porque como sabes a las compañías nos supone una inversión aunque sea un coste aunque sea mínimo pero nos cuesta creer por lo menos a mí que eso pueda hacer que un consumidor se decida por comprar en tu web o en tu producto o servicio frente a otra web que ofrezca un servicio similar y no tenga este sello es un factor más es decir no va a ser un factor decisivo pero al final cuando realizas una compra online sin pensarlo mucho al final lo que vas haciendo es sumando una serie de indicadores no tengo medida y de hecho no encuentro ningún estudio que te diga tal sello te aumenta un tanto por ciento la conversión o las ventas no lo hay pero sí que es verdad que el usuario busca referencias entonces hay mil tipos de referencias por ejemplo si eres Zara ya está eres tú mismo la referencia la gente no tiene miedo a comprar en Zara una empresa por ejemplo como la nuestra como Brainship sobre todo me acuerdo los primeros años nos costaba mucho más ¿por qué? porque no nos conocían entonces al final lo que hace es tapalancar lo máximo posible en otros sellos de calidad si yo soy tiendas Pepe y lanzo una tienda online nueva intentaré al máximo posible apalancarme los sellos de calidad y cosas referencias visuales que el usuario pueda conocer para generarle esa confianza sobre todo en la conversión en la primera en la primera compra al final tenemos que vencer algo que es doloroso que la primera vez que nos ven y nos conocen no confían en nosotros cómo consigues que confíen en ti se puede hacer de múltiples formas además de los sellos es importante trasladar cosas básicas oye pues te permito hacer devoluciones tanto día lo tienes garantizado si tienes algún problema llama a este número de teléfono tener el teléfono en la web es también muy importante o un chat que te conteste alguien al momento todo ese tipo de cosas pero es una suma no sabría valorar cuánto entonces sí que es importante generar esa confianza de múltiples canales por lo que dices del servicio caro muchas veces los servicios caros la venta se termina de forma telefónica o presencial en algún lado el que te da la web para ese usuario que ya te conoce le facilitas la compra porque ya confía en ti y la siguiente vez que lo pueda necesitar lo realiza directamente online pero le tienes que dar otras vías para que pueda hablar con alguien y muchas veces para que despeje dudas pues muchas veces con estos servicios caros te surgen dudas de oye pues esto está incluido o no está incluido que pasa si y muchas veces se finalizan de forma telefónica o por otros canales sí que se ve que cada vez más el usuario está más dispuesto incluso a gastar bastante dinero haciendo una compra online yo conozco gente que se ha gastado más de mil euros en productos o servicios una sola compra online cosa que hace unos años no había lo que pasa ¿cuál es lo que pasa? Förse